Este es un culinario, nuestros estudiantes llegan con un laboratorio limpio, así, y tienen que salir, así. Y entonces los hombres de artesan que están aquí, a trabajar con la cocina. Así me voy a poner las fotos de sí, así. Llegaron con la cocina así, así. Sí, sí, sí. Y el que está al final del día. Y aquí, por ejemplo, con la cocina es un culinario, así, y con la carne. Generalmente los estudiantes culinarias salen con cajas como llenas de comida, y aquí tienen como, por ejemplo, comida indígena o comida italiana. Y realmente ellos como invitan a los otros estudiantes para poder comer, y aquí está siempre lleno. Y aquí, este, por ejemplo, es un laboratorio especial de charcuterie, ¿cómo se dice? Sarcutería. Sarcutería, sí. Entonces, ¿cómo?